Bueno, porque, oye, bueno, Niurka, pues una reina, obviamente, ¿no? Qué bueno que anduvo por acá, me hubiera gustado verla. Pero por otro lado, su hija, Romina Marcos, reveló que ha logrado bajar 11 kilos. ¿Acaso este cambio drástico en su peso fue debido al bullying que sucedió alguna vez? Vamos a ver qué nos dice. Romina Marcos, la hija de Niurka Marcos, nos compartió de primera mano si el haber bajado de peso se debió a burlas, situación que le hizo quitarse bastantes kilos. Llevo 11 kilos, estoy en una clínica que te da psicólogo, nutriólogo y fisioterapeuta. Entonces, pues nada, me han ayudado muchísimo. Nunca había bajado tanto, nunca había bajado más de 5 kilos, ya llevo 11. Estoy muy contenta, el peso, la comida y todo eso va muchísimo con la psicología, con la mente, con lo que tenemos, con lo que no pasa, con las emociones. Entonces, tener un psicólogo ha sido algo que me ha ayudado muchísimo, a darme cuenta que a veces la ansiedad me lleva a comer o enojarme, no, ciertas cosas que nos llevan a comer y saber aceptarlas y canalizarlas de otra forma. ¿Llegaron a hacer bullying por el peso y por eso fue tu decisión o por qué decidiste bajar? Hombre, mi vida, yo con 11 kilos más o menos siempre fui muy segura de mí misma y la gente me lo dice, mis amigos me lo dicen como, o sea, me ven y me dicen como, güey, te ves muy bien, pero déjame decirte que a pesar de que bajaste 11 kilos, o sea, te seguías viendo muy bien porque siempre fuiste una mujer muy segura. O sea, siempre eras como Romy Curvy, así con tus piernotas y tus brazotes. ¿Y va por más? Definitivamente ahorita sí me siento muchísimo mejor conmigo misma y sí creo que ya me di cuenta del cambio y creo que sí dije como, o sea, como que dentro de mí sí hubo como el razonar y decir como, sí estaba gordita, sí estaba pasada de peso, pesaba 71 kilos y ahorita peso 58. ¿Cuánto quieres pesar? No, cuánto quiero, lo que tengo que pesar por mi estatura y por, o sea, por mi cuerpo y todo son, me faltan 6 kilos, entonces son aproximadamente entre 52 y 53 kilos y quiero llegar a ese peso, ¿para qué? Para poder mantenerme en ese peso, a veces poder subir hasta 55, por estar como mantenerme en ese peso. Además de alimentación sana, la actividad física y evitar el sedentarismo es importante. La semana siempre estoy del tingo al tango, entonces si estoy, no estoy como echadota, o sea, siempre estoy como moviendo mi cuerpo, a veces de repente sí me pongo a hacer ciertas rutinas en mi casa y en la clínica siempre que voy también me ponen mi media hora de ejercicio que me termino muerta, pero yo creo que sí es muy importante que la gente sepa que de verdad bajar de peso, tener una buena alimentación es 80% la comida y 20% ejercicio. Se ve que ha estudiado, se ve que le sabe, porque todos los que saben y los que están delgados, dicen eso, el 80% es la alimentación y un 20% complementado con ejercicio, ¿no, Mónica? Sí, no tienes que privarte de muchas cosas, con que sustituyas únicamente ciertos alimentos, ya con eso, y sí tener una disciplina, que se vuelva una forma de vida, no únicamente una dieta de dos o tres meses. Sustituyeste el refresco por agua, vamos a... No, y la ansiedad, amigo, la ansiedad es malísima. El pan por una gelatina sin azúcar, el tlacoyo por una manzana. El tlacoyo por una manzana. No, le digo a Gustavo, ayer me estaba muriendo de hambre y me hice una sopa de espinaca con tomate nada más, y se te quita el hambre, ya, te lo quito y ya te duerme. Pero está mal eso, es que ya con Mónica no sé si está bien o está mal. No, me dice ya está mal. O sea, ¿dónde está la engordadera ahí? No, 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 lo que estoy diciendo es que si acostumbras, tampoco se priven tanto, pero si te vuelves disciplinada, pues te comes tu sopa en la noche y ya te duermes y ya no tienes por qué echarte unos, este, algo tan grasoso. En la noche, en el día sí, no pasa nada, pero en la noche no. A ver, por ejemplo, yo me había comido cuatro tlacoyos. En el día está bien, Gustavo. Con chorizo. En el día sí, tipo doce del día, dos de la tarde, pero ocho de la noche, pues no, imagínate. Sí, ya, porque te duermes ya muy pesado, ¿no? Pues sí. Ya no lo quemas, pienso, ¿no? Ya no lo quemas. Y Mona lo ha dicho, nada más es el peso, también la piel. Llegó a la mujer de cara lavada a la mañana con una cara perfecta, limpiecita, hermosa, realmente sí trae muchísimos beneficios. Pero un momento, un momento, un momento. Mónica es una profesional de esto, es una pro de cómo se ve, cómo retrata, o sea, de esto vive. O sea, por favor, señoría, no se clave. O sea, coma lo que tengan que comer. Es en serio, ¿eh? Porque Dios es una sociedad que quiere a todos, los espiritiflauticos. No, no, no. No, o sea, tú lo haces por salud. Lo haces por salud, pero que la gente coma lo que quiera comer. Fíjate, cuando yo estoy, yo no voy rapidísimo, porque si yo no quiero ser como muy radical en eso, cuando yo estaba en Guadalajara, yo realicé dos diplomados en nutrición. Uno en el TEC de Monterrey y otro en el Ashworth College en Atlanta. Entonces, digo, por lo menos hay que saber, nada más tener conocimiento. Romina, por ejemplo, sabe que sabe exactamente ya lo que está haciendo. Pero, o sea, yo con esto hay mucha presión de la sociedad, de las redes sociales y de los medios de comunicación. Entonces, un pinche peso gigante. Entonces, yo lo veo cuando vamos a cenar, come ya con culpa. O sea, en serio, cenas con culpa. Y no vaya a agarrar un pedacito de cuernito porque ya te sientes mal. No, hombre, hay que comer. O sea, si usted está comiendo en este momento, buen provecho. Comas otro pan con mantequilla, no pasa nada. Ay, qué rico provechito. De primera mano, lunes a viernes, 3 p.m. Participa en Imagen Televisión.